Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores Red Queen Games, conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Acomodado, mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames Conoce sus productos en acomodado.com Sigo en este apartado de desarrolladores de la visita a la Mega XP Y ahora estoy con mi querido Adrián, ¿cómo estás Adrián? Muy bien enfermito, ¿cómo estás tú? Encantado de platicar contigo Madreado, te veo, te veo en una condición de chancla Ya estamos cerca de que termine la Mega XP A una hora prácticamente Ya fue el segundo día, ya va a terminar ¿Cómo te ha ido en la Mega? ¿Cómo has visto a la gente? ¿Cómo ha sido la interacción con el público? Pues mira, la verdad ha sido muy buena Sinceramente ha sido una interacción bastante buena Porque trajimos dos productos Como ustedes saben, Dox es nuestro primer bebé Por así decirlo Y ha tenido muy buenas ventas Cosa que también ayuda para seguir impulsando Y realmente, realmente El testeo de este nuevo juego llamado Hitodama Ha sido asombroso realmente Hablando estadísticamente El 100% de las personas 100% de las personas que lo ha probado Le ha gustado Entonces eso es algo que a mí personalmente me hace sentir Felicidades, la verdad Qué chingón Ya te lo he dicho yo aparte Porque ya jugamos Hitodama Tuve el gusto de testearlo en Tabletop Es el primer juego El único juego que he jugado en Tabletop Tengo que decirte El Tabletop Simulator Y lo disfruté bastante Se me hace muy bonito Ahorita estarán viendo imágenes El arte se me hace una chulada Y espero después compartirles Porque Adrián, como vieron en Instagram Tuvo el enorme detalle de obsequiarme Uno de estos prototipos Que es una chingonería Entonces me da muchísimo gusto Te felicito por haber tenido Esa respuesta de la gente ¿Cómo vas a sacar el proyecto? ¿Cómo va a estar? ¿Cuál es el camino que va a seguir? Bueno, Hitodama Va a salir en Kickstarter Via Kickstarter Primero que nada Y va a estar más o menos No puedo dar una fecha exacta Para no errar Pero más o menos va a estar Como en septiembre, octubre Ya de este año Ok Y algo que a lo mejor Me voy a adelantar un poquito Pero la verdad Quisiera también emocionarlos Para que se interesen También en el proyecto Hitodama va a tener Disco de música Y libro de arte ¡Órale! Y el disco de música Como ustedes saben O creo que lo he mencionado En veces anteriores La inspiración es La leyenda de Zelda Combinado con la animación De Estudios Ghibli Entonces la música La está haciendo Germán Espino Un querido amigo mío también Compositor Artista Todo También Y la música Va a ser tipo sinfónico No mames Entonces ya me estoy imaginando Jugando el juego Con la música ¡Ay! Va a estar bien chido Lo que queremos es crear Esa Una experiencia envolvente Y aparte también Ese valor agregado No claro Va a estar a toda madre Eso Muy muy chingón La verdad Es como música Y libro de arte ¡Qué padre! De entrada Espero que el mayor De los éxitos Con la campaña Por favor nos avisas Obviamente Para que lo comparta Lo dé a conocer Y este Mira producción Ahí nos dice Ella ya está anotada Y pues qué bueno La verdad Como los otros Amigos desarrolladores Digo Ya hemos platicado En otras ocasiones Y siempre me da gusto Volverlos a ver Como es tu caso Y otros de los que Ya han visto los videos Y precisamente Ya nos hemos visto antes ¿Cómo ves la mega Tanto Bueno primero La gente La asistencia La respuesta del público Respecto a la edición Anterior Yo me sentí más cómodo Primero que nada En espacio Porque en la mega XP pasada No sé si ustedes Recuerdan El espacio Era muchísimo Más pequeño Sí me acuerdo Que estabas así Y aquí estamos Más expandidos En cuanto a la gente La aceptación Ha sido muy 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 buena Y realmente es algo Que personalmente Sí nos gusta muchísimo Porque Nuestro primer bebé Que es DOXA Fue nuestro maestro Para llegar a este nivel Y la gente Se dio cuenta O sea la gente Sí dijo Oye Es tremendo El salto que hicieron La calidad y todo Y eso es justamente Gracias a DOXA Quiero remarcarlo Porque Las ventas que hemos tenido A DOXA Nos dieron la oportunidad De poder hacer una vaquita Y comprar maquinaria Y ya tenemos Nuestro taller grande Una nave Una nave industrial Aquí en la Ciudad de México Entonces ya estamos Empezando a crear Este tipo de calidad Y de proyectos Entonces es algo Que a mí personalmente Me hace sentir muy bien Y la gente Lo que más me gusta Es que se da cuenta Se da cuenta Se ha dado cuenta Y el testeo Ha sido al 100% Muy muy gratificante Oye que chido De entrada De nuevo felicidades Y entonces Entre paréntesis La producción La vas a hacer tú aquí La producción de Quito Dama Va a ser en México Y como pueden ver La calidad No sé si puedo acercarme Ahorita vamos a hacer tomas Para que lo vean de cerca Perfecto La calidad Es una calidad muy buena Que compite Inclusive Me atrevería a decir Con juegos ya más pesados Y como Bueno No sé si también Mencionar esto Pero Quito Dama es una novela Que estoy escribiendo Y un capítulo De la novela Es el desenlace del juego Es por eso Que a propósito La caja Está simulando Un libro Y se abre la caja Como tal Con un libro Sí Está chidísimo El detalle se hizo chingoncísimo Sí Entonces Siempre estuve buscando Como ese valor agregado Más valor agregado Para que sea un gran proyecto De entrada O sea Yo espero que sea un proyecto Que sea ¿Cómo se les dice? One Hit Wonder Un éxito Un éxito desde el principio Ok Un éxito Sí Porque One Hit Wonder No Yo espero que vengan Muchos éxitos más Después de este No sé cómo decirlo No me acuerdo el concepto Pero sí O sea De que Salga y pegue con tubo Eso Pegue con tubo Es el concepto Oye pues Chidísimo Adrián La verdad Me da mucho gusto Volverte a ver Me da mucho gusto Ver cómo van saliendo Los proyectos El éxito Les deseo el mayor Gusto volver a ver a Doxa Y que haya dado pie A esto Ya estarán viendo El proyecto de Hitodama Espero En algún momento pronto Pero luego Luego el tiempo Es este Inclemente conmigo Pero producción Está llamando Le está llamando la atención Así que Tal vez Eso me ayude un poco Y pues bueno Adrián Mucho éxito Aparte Ya te veré Con los monos Porque Adrián Ya es uno de nosotros Sí Y de hecho fue por él No tengo que decir De qué es Pero ya se imagina Así que pues Mi hermano Un placer Todos los éxitos Y seguimos por aquí En contacto Busquen Donde estás en redes En Lighthouse Games Pueden meterse A las redes sociales De hecho Igual Si se meten A nuestra página de internet www.lighthousegames Van a encontrar Absolutamente Todo acerca de nosotros Incluyendo las redes sociales Perfecto Pues bueno Ahí de todas maneras En la descripción Se los dejo Ya saben Y seguimos en contacto Chao Y seguimos en contacto Y seguimos en contacto Y seguimos en contacto Y seguimos en contacto